Una calificación de 5 puntos sin más certezas que dudas fueron las distintas reacciones de la prensa deportiva argentina tras el partido de Luis Advíncula frente a Platense en la victoria de Boca Juniors por 3-1. Al parecer no todo es color de rosa para el peruano en el cuadro Ceneize, ya que a pesar de haber logrado un triunfo de local en la bombonera y que se mantengan peleando en el inicio de la liga argentina, las críticas y cuestionamientos se siguen apoderando de los rendimientos del Rayo, a quien por cierto le dan con palo en el aspecto defensivo, ya que por su banda los dirigidos por Huibarra sufren demasiado, mientras que en lo ofensivo tampoco tiene muchas garantías. Castro se la puso difícil en el primer tiempo por su sector, el elegido por Tense para atacar. En ataque recién participó en el segundo tiempo. Dentro de todo la hizo bien, llegó hasta el fondo y tiró un centro picante. Fue la información que recientemente reveló el reconocido Diario Olé respecto a la actuación del lateral derecho de la selección en el duelo versus Platense. Asimismo, otro medio importante en la Argentina y en Sudamérica que cuenta con diversos seguidores, como lo es Teisa Sports, también le dio una calificación de 5 puntos, asegurando que el defensor peruano no terminó de pisar fuerte en ataque y en lo defensivo, Boca Jr. sufrió en varias ocasiones por dicha banda. Quizás para muchos pueda parecer algo exagerado el hecho de que medios deportivos muy relevantes en el ámbito argentino critiquen continuamente el accionar de Luis se advíncula al margen de la buena consideración que mantiene por parte del Consejo de Fútbol. Pero tengamos en cuenta que esta situación no es ninguna novedad para la realidad del fútbol sudamericano. Desde que el rayo pisó la bombonera hace algunas temporadas, las miradas han estado puestas en sus rendimientos, tanto en el torneo local como a nivel internacional, así como el de los demás extranjeros. Y ante el más mínimo error, salen a darle con palo por más que Boca haya conseguido una victoria muy importante o se encuentra en la pelea continua del título. Recordemos que lo mismo sucedía hace algunos meses con Carlos Zambrano, a tal punto que finalmente tuvo que ceder su lugar y por distintas razones no renovar su contrato. De repente con Advíncula no pase algo tan radical, ya que la confianza es mayor en su juego y desde que llegó se ganó el puesto de titular, pero de continuar así probablemente siga cosechando mayores dudas que certezas en el mundo tzeneise. Lo concreto es que el DT Hugo Ibarra y el Comando Técnico le renuevan la confianza al popular Bolt cada fin de semana, por lo que durante los entrenamientos puede estar muy seguro que cuenta con dicho respaldo para seguir estando en el once y así seguir demostrando que no se equivocaron de ninguna forma en su fichaje. Obviamente que la idea primordial es que sus performances vayan siendo mejores cada día, para que cuando le toque venir a la selección peruana la rompa y se encuentra a la altura de las expectativas. Teniendo en cuenta que se vienen dos duelos amistosos muy importantes en el viejo continente ante Alemania y Marruecos, para luego ir pensando en el inicio de las clasificatorias sudamericanas rumbo al Mundial 2026. ¿Y tú qué opinas? ¿Crees que Luis Advíncula puede incrementar su nivel para dejar de ser cuestionado por la prensa argentina? Te leemos en los comentarios, dale like y síguenos para conocer toda la información del fútbol y recuerda que somos el futbolero, el sitio del hincha.